Acompañarlos, muchas gracias, pues seguimos en el día de hoy con algo de nubosidad, todavía hacia el centro, parte del litoral del Golfo de México, los remanentes de Ernesto ya se localizan en las partes del sureste, de las costas del sureste, también en parte del sur y esperamos que continúen avanzando hacia el oeste, se ha formado una depresión tropical, la número 8 y esperamos también que continúe avanzando hacia el oeste, generando en el occidente parte del centro y sur chubascos y tormentas eléctricas, es evidente en esta zona donde se presenta todavía la lluvia, la nubosidad y también fuertes vientos en algunos puntos, eso es lo más relevante, sigue el cielo soleado en la parte norte, también en algunos puntos del noreste y hacia la parte extrema noroeste En cuanto a la Ciudad de México, 23 grados, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas, lluvia también para martes, miércoles y jueves, 14 de mínima, sube a los 23 grados, medio nublado con la posibilidad de la lluvia por las tardes o noches En Monterrey 35 grados, algún chubasco aislado el día de hoy no se descarta, sobre todo en la tarde noche, también para martes y miércoles esta posibilidad puede estar latente con 33 grados centígrados El jueves soleado y esperamos hasta el momento 23 de mínima, sube hasta los 36 grados centígrados, veamos ahora Guadalajara 27 grados, medio nublado con algo de lluvia ocasional y tormenta eléctrica Los siguientes días muy parecido, no hay cambio, 16 las mínimas, sube alrededor de los 28 a los 29 grados centígrados y el común denominador es de la posibilidad de la lluvia y actividad eléctrica En la parte del centro, como le decía, seguimos con cielo nublado, con lluvia, actividad eléctrica para Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca, Oaxaca, Huatulco con valores entre los 23 y 30 grados Las playas del Pacífico, Siguatanejo, Acapulco y Manzanillo con cielo nublado, nublado variable y lluvia en los 30 grados centígrados los valores máximos 25 grados en León, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas, nublado variable y lluvia también para martes y miércoles Siguen las mínimas en 15 grados y las máximas en los 27 grados, 22 para Puebla, también seguimos con cielo nublado variable y con la posibilidad de algo de precipitación También en nublado variable para martes y miércoles la posibilidad de la lluvia continúa y 22 grados de máxima En Toluca, hablamos de 20 grados de máxima hoy con algo de lluvia y tormentas eléctricas Nublado variable y lluvia para martes y miércoles, 10 grados las mínimas, sube a los 20 o 21 grados centígrados los valores máximos Echemosle ahora un vistazo a Pachuca, 19 grados nada más el valor máximo, hoy nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas También se mantiene así para martes y miércoles con mínimas de 12 y sube a los 20 o 21 grados centígrados Veamos ahora hacia la parte del noreste mexicano, cielo medio nublado con lluvia para Ciudad Victoria, para Tampico Entre los 32 y 38 grados centígrados los valores máximos Nuevo Laredo con 40 grados centígrados y cielo completamente soleado, el resto con algo de precipitación En la parte norte, igual, muy parecido en Monclova, Cuña y Piedras Negras, sumamente caluroso entre los 40 y 41 grados Soleado en el altiplano, lluvia, actividad eléctrica y temperaturas entre los 33 y hasta los 25 grados centígrados 28 grados para Tijuana, medio nublado a soleado, igualmente para martes y miércoles, prácticamente no hay cambio tampoco en la temperatura 38 grados en Ciudad Juárez y cielo también soleado Soleado para martes y miércoles, máximas también entre los 38 y 37 grados Muy caluroso, mínimas de 24, 37 grados para Torreón y cielo soleado 22 nuevamente para mañana martes, sube hasta los 32 grados con cielo soleado En Chihuahua hablamos de 34 grados y cielo soleado Soleado martes y miércoles, 17 de mínima, sube hasta los 34 grados también Mientras que en el noroeste hablamos de cielo soleado totalmente y valores muy incómodos 38 grados en Los Cabos, 39 en La Paz, 44 para Mexicali, para Hermosillo, Ciudad Obregón 43, 36 en Los Mochis, 35 en Culiacán Y en el litoral del Golfo de México y también en el sureste mexicano hablamos de cielo de nublado variable a medio nublado Chubascos, tormentas eléctricas todavía y temperaturas que van desde los 24 grados en el caso de Jalapa Hasta los 35 grados en el caso de Mérida, Trampeche con 36 Es el pronóstico del tiempo que tenga usted, un estupendo día